El otro día dije, si este video es muy apoyado, voy a traer un video gastando un montón de oro en la nueva ruleta del juego Si, en la nueva ruleta, en la ruleta navideña, imagínense, yo dije eso Pero, no sé si el video fue muy apoyado, porque esto lo estoy grabando un día después y no he visto la estadística Pero espero que se haya sido muy apoyado Y, les traigo este video tan importante, yo gastando más de 600 de oro, 700 Y después tuve que, después con una opción que me brindaron, pude recoger un poco más y tirar otro tiro Y de suerte, ustedes creerán que me saco las nuevas esquines, o creerán que fallo en el intento Todo esto, descubranlo en este video, comencemos Y vamos a ver, como me va en esta ruleta, vean Ya tengo Aurora, pero por si acaso, esta cuenta ya la tenía hace tiempo y tenía oro Pero, la estaba guardando para algo importante, me iba a comprar la skin de Iron Man Pero ya que vamos a tirarle a esta ruleta, adiós Iron Man Perdón Iron Man, pero no te puedo comprar, vamos a ver Vamos a reclamar primero esta, digamos, recompensa del día Pero, ya vamos a ir a lo de la tienda Pero, quiero ver primero en la tienda, vean La tienda está en estas cosas, vean Está muy buena la recompensa, pero quiero ir a la ruleta Ruleta, perdón, me equivoqué Aquí está, vean, ruleta Vamos a tirarle 10 tiros, no uno 10, le vamos a tirar de un solo 10 Ustedes dirán, como vas a poder, vean Y ya le tiramos 10 Vamos a ver, que me sale, que me sale No, 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 eso no, amigo No, 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 no Eso es bueno, es malo, no lo sé, pero está bien Creo que es una recompensa buena Fallamos, amigos Fallamos, pero me queda más oro Omega Legends, me queda más oro Otro, otro, vamos a ver, otro Espérate, espérate, espérate Le tiro de 10 No, tiramos de 10, gente Sería lo mejor para tirarle de un solo Y vamos a ver si me sale Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, me sale, me sale, me sale, me sale Oh, no, no No, 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 no No, puras galletas, puras No, amigos, no Vamos a ver, el último, el último Vamos a ver Aquí me tiene que salir Aquí me, me sale, me sale No, no No, no Hola No 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 No, 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 no Me gasté todo el oro Bueno, podemos canjear esto, es lo único, bueno Iron Man o esta ¿Cuál de las dos ustedes elegirían? Oh, pues le creo que a el Iron Man Creo que lo voy a elegir mejor En vez de Aurora Creo que al Iron Man Ya que anteriormente iba a elegir A A esta Como decir, en esta cuenta iba a elegir a otro Vamos a ver A Iron Man Dios mío Me voy con la Con Ahí con el sabor agridulce Le tiré Pero no gané nada Vean Me salió el árbol Y el baile puedo comprarme Dios mío Ahora que puedo hacer ¿Dónde puedo conseguir más oro? ¿A quién le podría robar? No, mentira No, pero A ver Creo que Ople Se me ocurre una idea De cómo conseguir oro Creo que ya sé cómo En la Creo que Tengo 10 Tengo 10 de oro Bien me alcanza para otro tiro Tal vez ese El tiro de suerte Tal vez ese es el tiro de suerte Aquí Vean Aquí uno Y aquí otro Bien me alcanza Ahí sí le tiro comerciales En ese momento TX estaba desesperado Quería oro Yo Yo quería oro Para lograr tirarle otro tiro Tal vez podía ser El tiro de suerte El tiro que me iba a dar La skin del alce ¿Ustedes creen que lo puedo conseguir? Acompáñenme en el No, mentira Mentira Ya les voy a dejar gente El clip Donde Bueno, no el clip Sino La otra parte del video Donde tiro el tiro de suerte Ya Ya conseguimos Los El oro Vean Ya conseguimos El oro El 20 Y el 10 de oro Que teníamos Ahora nada más nos queda Tirar un tiro En la ruleta Vean La skin La skin Vean Vean Esa skin Vean Está super cool La skin De este alce Vean Y es que lo que tiene La boca Y su mochila Vean Y todo Todo lo que tiene Y la de Y esta tampoco me ha salido Bueno Vamos a ver Si me sale Me sale Me sale Me sale Me sale Me sale Vamos a ver Vamos a ver Me salió No 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 50 No Amigo 50 En serio Puro de estos caramelos tengo Ya voy a completar Mejor dicho Vean Ya me voy a ajustar Para comprar la aurora No sé si estar feliz Porque me voy a comprar Las dos skins O estar triste Porque es como No No amigo Bueno Lo bueno es que me voy a comprar Los dos bailes Después si recolecto Con las cosas ahí Que me Con misiones y eso Pero estoy muy triste Por lo otro De que no me salió Ni una skin Y esto si es mío Ya Es lo bueno Pero estoy Descontento Vean No me salió nada Vean Nada Me salió casi bueno Vean Yo quería la skin No me salió No me salió amigos Vean Y vamos a ver Vean Esto Esto si está cool La verdad No le voy a mentir No le voy a ocultar Está bueno Pero me salió dos veces Es lo triste Me hubiera salido la skin Deluxe Y hubiera estado cool A este capitán Y Oh No tengo No tengo a ir Y ahora ¿Cómo la utilizo? Y bueno Gente Si ya sé que Ustedes quieren una partida Pero mejor les voy a traer Un video De una partida Con esa skin La de capitán Y después les voy a traer Una con aurora ¿Qué les parece la idea? Imagínense Está demasiado buena Y ustedes dirán ¿Por qué te vas a tardar En la de capitán? Porque la de capitán No tengo al personaje Así que tengo que subir de nivel Para que me den ese personaje Y eso va a costar un poco Pero en la otra Les voy a traer una con La aurora La nueva aurora Así que espero que les gusten los videos Si quieren los videos Pues déjenlo en los comentarios Y bueno Mi nombre es TX Samurai Adiós I'm just calling to say I You say I 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